lo primero de todo dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales en youtube etcétera vale y hoy para mí es un honor poder entrevistar una de las productoras ejecutivas más emergente del cine argentino ella es macarena andrea lo hizo bien tu nombre de macarena andrea o como es macarena andrea así perfecto perfecto que cómo está que cuéntanos bueno primero muchas gracias frank por convocarme para hacer este este podcast esta entrevista para mí es muy importante que la gente conozca lo que hago no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y que el mensaje pueda llegar a todo el mundo que quiera aprender a desarrollar sus proyectos a venderlos a que sepan cómo funcionan los festivales de cine los mercados que conozcan cómo funciona la industria audiovisual desde los diferentes sectores para que puedan tener conciencia acerca de todo y para poder desarrollar potenciar y vender sus proyectos con toda la información que se necesita claro pero cómo fueron tu inicio hubo alguna película que te marcara para que dedicarte al cine me gustó siempre me gustó siempre me gustó mucho el cine con mi padre cuando era muy chica iba todos los fines de semana al cine y eso creo que me dio ese amor por el cine y creo que una de mis películas más que más me marcaron fue el cinema paradiso el niño que va al cine y si está enamorado del cine y se ponen con al alfredo con el proyecto y todo y esa es una de las películas que más me marcó y después estudié dirección de cine en la universidad del cine desde el 2009 pero eso donde en argentina en buenos aires y claro pero eso tiene que ser una nueva escuela porque en argentina el he hablado con otros gente argentina y me decían que los 90 no había no había como escuelas de cine en argentina no hubo un momento en el que a partir más del 95 más cerca del 2000 que desde los 80 pero en los 90 hubo un nuevo movimiento del cine argentino que fue muy importante porque porque los institutos empezaron el instituto más que nada del cine argentino empezó a otorgar más dinero a las a las películas y a los proyectos de más de gente más independiente y ahí nació Israel Caetano que es un director bastante famoso acá y otros y empezaron a funcionar las universidades entre éstas con ir a la universidad del cine que es es una universidad privada donde se enseña dirección se enseña producción se enseña animación se enseña fotografía y se enseñan un montón de cosas y yo estudié justamente desde desde el 2009 hasta el 2010 2013 pero me dediqué a la producción como cómo fue que estudiaste dirección y al final entraste el mundo de la de la producción pero producido imagino desde desde abajo desde la logística fui meritoria empecé como meritoria en una película de un director que vos tuviste acá Hernán Finding y Oliver Colker que se llamó Fermín Glorias del Tango yo estaba buscando quería trabajar empezar a trabajar antes de antes de terminar de estudiar quería empezar a trabajar antes de empezar a antes de recibirme y por casualidad del destino llegué a esta película y empecé a trabajar como meritoria de producción y me di cuenta que el mundo de la producción me encanta y soy más productora en mi vida normal y en mi vida que otra cosa o sea siempre estoy queriendo solucionar cosas y siempre estoy produciendo cosas mis cosas entonces así llegué así empecé y me gustó mucho lo que lo que pasa en el mundo de la producción que estás en contacto con con los actores con todas las demás áreas y esa película es una película hermosa por si alguien no la vio se llama Fermín Glorias del Tango aprendí mucho sobre tango también así que y aprendí a estar en un rodaje real o sea en la universidad estás en rodajes pero más chiquitito o sea cada vez estar por primera vez en un rodaje grande con actores con renombre estar corriendo de un lado al otro estar en un mes o un mes y medio levantándome en diferentes horarios acostándome en diferentes horarios y después ver los resultados en la pantalla fue impresionante y y después me seguí dedicando a la producción he escrito mis cosas pero pero tengo que cuando las hice claro pero dentro de la producción que no te gusta el tema de la logística o te encantaste más por el tema de la producción ejecutiva logística hago también o sea dentro de para mí está como todo bastante en mí o sea como yo lo veo está todo bastante en un punto mezclado porque logística tenés que hacer siendo ejecución o sea tenés que pensar las cosas para poder hacerlas entonces hay un poco de logística así que sí ¿Cuándo estabas? ¿Has hecho alguna vez en una jefatura de producción o...? He estado en jefatura de producción en algunos videoclips he estado en alguna jefatura de producción he estado también como asistente de dirección en en también en rodajes pero me gusta así me gusta o sea puedo estar como jefa de producción puedo estar como asistente de producción puedo estar desde la producción desde el lado que estoy ahora que me encanta porque claro ¿cuál es el error que nunca puede meter un jefe de producción? El error me parece que primero tenés que o sea las cosas que tenés que saber son todas de cómo empieza el rodaje hasta cómo termina las diferentes situaciones que pasan tenés que estar al tanto de todo sí o sí quién está, quién no está, qué hace falta, qué no hace falta cuánto dinero hay, cuánto dinero falta los lugares a donde se van a rodar todo eso hay que saber, todo puede que haya alguna que otra cosa que se te pase pero para eso están los asistentes que te ayudan a recordar pero creo que el error más grande que capaz que puede tener un jefe de producción es que se te pierda algún detalle y no tener y no saber las cosas que están pasando a tu alrededor Claro porque yo lo que veo algunas veces es cuando haces películas totalmente independientes etcétera lo que yo veo es que como no tenga una buena preproducción el rodaje lo va a sufrir porque digamos que si antes de rodaje no lo tienes todo muy bien atado te puede pasar que después el rodaje sea caótico Sí, es que hay cosas que uno no tiene control o sea uno puede tener mucho control en la preproducción de cosas en una preproducción de rodaje sabiendo las cosas que hay que tener sí o sí listas después hay cosas que van surgiendo a medida que van pasando las situaciones y los rodajes y las diferentes jornadas pero hay un sistema que me parece que no, me parece que no hay un sistema que ya tiene que estar resuelto dentro de ese sistema al mismo tiempo pueden pasar otras cosas que capaz no te toman tap por sorpresa cuando pasan porque tenés la solución o sea en una preproducción tenés que saber todo ya sea desde dirección, desde producción todas las cosas que querés que pasen para eso justamente es una preproducción porque estás preparando todo y después cuando llegás al mundo del rodaje ya tenés todo listo y después hay situaciones, como dije recién hay situaciones que pueden pasar pero no te pueden capaz no te toman tan por sorpresa porque son cosas que pudiste prever en la preproducción ¿Qué puede pasar en esta situación? Siempre tener un plan B o sea creo que uno de para volver a la pregunta cuál es un error tal vez de alguien, un jefe de producción es no prever, no tener un plan B yo en mi vida siempre estoy con un plan B por las dudas bueno esto está acá, esto salió mal bueno plan B, ¿qué otra opción hay? para no quedarse solamente con plan A y que todo lo demás es un drama es como eso me parece lo más importante el plan B o sea el plan A está el plan B es este por las dudas que el plan A algo falle Sí, es como que siempre suele pasar por un factor externo cómo es el tiempo que esté lloviendo y tú el día anterior estás mirando cómo es el tiempo y dices si llueve cambiamos el plan de rodaje y en vez de rodar esto rodamos otra cosa claro vamos, eso casi siempre y me ha pasado alguna vez de decir tenemos que rodar esto y tal como vemos que hay lluvia pues cambiamos el plan ¿vale? pero claro te has dedicado también a la producción ejecutiva ¿qué es lo más importante para ser productora ejecutivo? ¿qué cualidad tiene que tener? Yo me considero una productora ejecutiva ahora voy a hablar desde lo que yo hago no estoy mucho en rodajes ahora la verdad hace mucho tiempo por elección pero lo que hago yo ahora es sí, bueno producción ejecutiva porque estoy siempre trabajando sobre los proyectos de otros y buscando financiamiento y buscando festivales y todo es lo mismo me parece que me parece que parte de la misma situación es el no tener todo controlado sino saber y prever cosas prever cosas que pueden pasar siempre y tener al alcance de la mano lo que te piden si a mí me contratan para para mandar una película a festivales de cine saber que hay un montón de festivales que son de mayor categoría otros son de menos estar estar atrás de las convocatorias estar atrás de no sé pero yo estaba hablando de lo que es la distribución tú no yo soy yo soy yo soy productora yo soy productora en primer lugar después dentro de la tarea de distribución de lo que mandar a ciertos materiales de visuales que tú le decías estoy produciendo porque estoy haciendo estoy ejecutando lo que tal vez la otra persona no puede ejecutar que lo que hace es enviar convocatorias de guión convocatorias de pijing convocatorias de proyectos a festivales sí y también te ayuda a desarrollar tu proyecto eso también parte de la producción ejecutiva entonces al final para ser también un productor ejecutivo tiene que ser también guionista no porque no soy guionista pero hay que saber un poco acerca del mundo del guion y saber cómo funcionan las historias ya pero yo me imagino yo me dedico a la producción nunca he hecho producción ejecutiva pero me imagino que cada vez que me lleva alguien con un guion lo primero que voy a hacer es leérmelo y si veo que ese guion no funciona voy a intentar retocarlo porque si no funciona si ya lo veo cuando yo vaya a tocar otras puertas lo más seguro que me lo rechacen exacto no lo retocaría yo le diría voy a poner un ejemplo una persona me mandó una persona con la que trabajo me mandó su corto para ver si podía llegar a estar en festivales de cine yo le dije mira como está ahora no pero si arreglas ciertas cosas de tu corto de tu cortometraje y nos pusimos los dos a ver el cortometraje y a sacar fragmentos y todo puede funcionar incluso va a quedar mejor a la historia porque no se hace largo es más dinámico entonces yo no me pongo a hacer esos cambios en sus historias sino que les propongo para que quede mejor porque justamente uno uno va sabiendo lo que lo que vende hoy en día al estar en contacto con plataformas y estar en contacto con festivales y al estar viendo qué es lo que resulta y qué es lo que no por lo menos desde mi lado ya voy teniendo conciencia de qué es lo que entre comillas sirve hoy cómo funciona esa tendencia a lo que está hoy pasando entonces a mí me puede llegar algo y digo sí pero tal vez podrías arreglar ciertas cosas que te van a ayudar mejor a que tu proyecto resulte claro pero que ahora mismo está tú hablando que directamente un producto ejecutivo tiene que estar constantemente cuál es la tendencia en CDC pero la tendencia en el sentido la tendencia porque ya directamente sabe qué es lo que quiere Nefri ya quiere lo que quiere las televisiones ya sabe la tendencia qué es lo que últimamente lo que está ganando festivales como Can, Berlín etcétera y ya sabe cómo lo que quiere cada festival o lo que quiere Nefri etcétera sí podés tener un diferencial dentro de tu proyecto que ahí podés decir ok bueno esto puede funcionar pero responde a lo que está a lo que está pasando sí la tendencia de lo que de lo que pasa es importantísimo porque si no vas en desfasaje a todo lo demás ok y también veo también que cada vez que tú vayas a una película sabiendo que si es comedia o haciendo una película que es más de cine de autor tú tienes que saber las líneas de financiación y saber que si vas a una película que va a ir a festivales sin autoral a lo mejor no va a salir con una distribución tan grande y a lo mejor la manera de levantarla es asociándote con otra gente y saber que a la hora de conseguir unas preventas va a ser más complicado en cuanto cuando hace una película que es más comercial y tiene actores que son famosos etcétera a lo mejor es más fácil vendértelo a Netflix tú tienes que saber cada vez que tiene un proyecto cuál es la manera de financiarla exactamente exactamente es mi tarea y también cuando por ejemplo vos vas a dar un pitch de un proyecto no solamente yo sea capaz siendo la productora de alguien sino vos teniendo un proyecto hay que saber también cuál es qué tipo de proyecto estás haciendo y si responde también una tendencia vos como creador de contenido también es importante que vos sepas eso pues no solamente cae el trabajo en mí para decir esto va para este lado o va para este lado o va para otro lado para Netflix o sea para Amazon o para el festival de Cannes no lo sé hay que saber sino saber que cuando vos como creador de contenido sepas si estás haciendo algo que responde a esa tendencia si responde a la necesidad del mercado también vos estás haciendo por ejemplo una miniserie o una serie de cuántos capítulos vas a hacer si es si necesitas reducir la cantidad de capítulos por ejemplo si es una serie o si es una película qué tipo de película estás haciendo y ahí por ejemplo podés ver si sos curioso o si te interesa el tema ver si tu película responde a algún tipo de festival para ver si el festival está dando el contenido de cierta calidad no sé vos también podés saber si pero lo que yo veo es directamente veo que muchas veces las plataformas lo que buscan casi siempre son productos de género es decir fantástico terror drama etcétera no buscan muchas veces cine de autores es decir veo que que el cine como es Cannes Berlín etcétera para las películas independientes a no ser que sobre todo lo que veo aquí en España no sé una película independiente pequeña de guerrilla gana un festival clase A eso es lo que le va a ayudar a encontrar distribución si no parece que es imposible es que no solamente no solamente o sea si Netflix y todas esas plataformas responden más a un tipo de cine y a un tipo de 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 material audiovisual más un poco más comercial después hay otro tipo de plataformas que responden por ejemplo movie a un cine más de autor que el cine que al cine de autor está ligado a Cannes y todas las demás entonces tenés para todo nada más hay que aprender a afilar ese ojo y a si sabes que cuando tengo un proyecto cuál es el camino o cuáles son la gente que puede ser interesado en el producto que yo tengo sí que no o sea está bueno tener también la ambición de si yo quiero hacer un proyecto y tener y que Netflix me lo financie y todo pero también entender que tal vez tu película queda en movie es buenísimo porque es un lugar de mucho cine independiente y mucho cine de autor y todo y que también las películas de movie han quedado en unos que terminan en movie han sido proyectadas en los festivales también muy grandes entonces saber ese juego no quiere decir que una película de Cannes no termine en Netflix pero también depende o en Amazon también depende quién te agarre qué distribuidor y todo pero bueno no es que nada más existen lo que quiero decir no existen nada más las plataformas grandes sino que también existen las otras que también son grandes pero que responden más a otro tipo de cine que es más independiente claro y después lo que te voy a decir es claro porque cuando como productora cultiva tú haces una carpeta de producción pero ¿qué es lo más importante dentro de la carpeta? la motivación para mí lo más importante es la motivación pero digamos que esto lo de la motivación yo imagino que es también a la hora del pitching mostrar la motivación es decir la gana el deseo que tú tienes por hacer ese proyecto sí para mí antes o sea vos podés tener una buena sinopsis un buen lockline un buen tagline y todo pero para mí y como yo voy entendiendo cómo va funcionando todo la motivación es elemental es una de las cosas más importantes en conjunto con la sinopsis y de qué se trata tu historia pero el por qué el por qué querés hacer lo que querés hacer y qué es lo que te mueve y por qué querés contar lo que querés contar ahora ya y qué es lo importante de eso para mí es sumamente importante porque después la motivación sirve para 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 el pitch justamente es como es un pitch para mí la motivación es de una carpeta es el pitch por escrito es empezar a llamar tu atención y ahí podés lograr desde la motivación podés lograr una empatía podés lograr que el otro sienta que tenga ganas de ver lo que lo que vos creaste y por qué para vos es tan importante y cree que hay una fórmula del éxito para conseguir la financiación como tener un buen guión y después actor asociado al proyecto vos podés tener una muy buena carpeta con un muy buen proyecto para mí pero para mí todo responde y todo va hacia como lo vendés quiere decir que puede tener un buen guión después puede tener buenos actores pero si tú no sabes vender el proyecto no podés hacer nada podés hacer pero es como está muy bueno aprender a vender y saber cómo vender tu proyecto porque podés tener muy buenos actores muy buen guión hacer la película igual pero después vas a tener que hablar de tu película entonces si vos no sabés hablar de tu película es muy difícil podés tener actores de renombre que te ayuden a mover la película y que tu película sea un éxito sí sí pero más allá de eso si vos no sabés si no tenés las herramientas para para poder hablar de tu proyecto y por qué te motiva tu proyecto y por qué te impacta tanto y por qué lo quisiste hacer capaz hay que también definir el éxito para cada uno pero es como si uno puede hablar de su película de pies a cabeza y de cabeza a pies y de qué se trata y por qué la quiere hacer para mí ahí está el éxito claro pero que también lo que yo veo que aquí en España antes de hacer una película tú tienes que conseguir la preventa y yo veo que para conseguir una preventa que es Telecinco Antena 3 que son televisiones privadas siempre lo que te van a pedir es tener una cara famosa que esté asociada a su canal que haya salido en serie de televisión que tengan actores famosos y lo que yo veo es que siempre lo primero que tú tienes que tener una preventa es que al final yo veo que las mismas televisiones aquí en España aunque tú tengas un buen guión lo siguiente van a pedir para conseguir la preventa las teles van a querer caras famosas eso también sucede en Argentina lo que se me viene de Televisión Argentina es Telefe no sé Telefe también está obligado a comprar películas a hacer preventa o no hay canales que tienen sus preventas y cosas y hay muchas caras así asociadas a que no sé si han firmado contrato de bueno a cierta cantidad de tiempo vas a estar en Telefe entonces voy a hacer cierto tipo de contenido pero sí hay muchas caras que siempre se repiten en ciertos canales que sirve para la venta propia del proyecto que a veces muchas veces la historia no es tan grande por así decirlo o no es lo mejor del mundo pero lo que te salva son los actores y eso hace que sea un éxito hay muchas fórmulas no hay una sola fórmula a la que responde todo y después otra pregunta que tengo una duda porque claro porque a la hora de que te llegue un guión para ver si funciona o no funciona que te lee el guión o primero te lee el tratamiento el tratamiento yo primero leo el tratamiento claro y cuando leo el tratamiento ve utiliza cualquier tipo de estructura como la de la de salvar al gato etcétera no conozco eso salvar al gato el libro de el libro de blair espérate que lo mire aquí de blair de blair schneider es decir se utiliza algún tipo de estructura de como es el que responde a un servicio de desarrollo final exactamente algún tipo de estructura se utiliza algún tipo de estructura siempre siempre se responde si se responde a un tipo de estructura o sea yo cuando leo un tratamiento es poder entender de que se trata la historia pero generalmente cuando me llevo un proyecto primero me hacen su mini pitch de que se trata y ahí después leo el tratamiento porque cuando se acercan a mi es bueno tengo un guion que se trata acerca de y capaz me dan un pitch muy largo o capaz me dan un pitch muy corto y después digo bueno mandame la información del proyecto y después trabajamos sobre el pitch porque hay que trabajar cosas pero leo más que nada también leo mucho la sinopsis o leo me mandan su dossier con un poco de presentación del proyecto y el dossier también vende un montón o sea si me mandas un dossier donde no hay nada es como bueno leo la sinopsis y entiendo de que se trata tu proyecto pero si me mandas un dossier con el dossier responde también a la estética de tu proyecto digo ah todo eso todo es cuestión de venta todo es una venta constante o sea ya sea desde que te manden un tratamiento cómo te mandan el tratamiento cómo te mandan el dossier cómo se acercan a vos todo siempre responde a la venta y cómo te acercás a la otra persona porque claro pero también lo que tú cuentas aparte tú conseguir una preventa también te sirve para hacer asociarte con un productor que esté arriba arriba o abajo pero así o abajo pero cuanto más arriba esté mejor porque si tú estás asociada con un productor que está arriba conseguir la preventa para una televisión un Netflix etcétera va a ser más fácil y ahora háblanos de tu de tu empresa lo de MDM Field Distribution dime háblanos de tus talleres de producción yo primera MDM se creó en el 2016 gracias a la voy a nombrar siempre que es la que me impulsó a tener MDM Rosalía Ortiz de Zarate que es una productora bastante reconocida acá y en el 2016 comencé a trabajar con ella mandando películas a festivales de cine y cuando vio que me iba bien y que las películas quedaban y que a mí me interesaba me dijo ¿por qué no te creas tu propia productora? y dije sí y empecé poco a poco y de repente empecé a trabajar con gente del exterior y MDM empezó a crecer y empezó a crear diferentes tipos de alianzas con diferentes personas distintos modos de trabajar según también la necesidad de lo que se iba creando con la otra persona y a partir del 2022 comencé a dar clases también por ¿por qué no empezás a hacer esto? dos personas completamente diferentes entre sí en el lapso de una semana me dijeron ¿por qué no das clases acerca de lo que vos haces? la primera que me lo dijo lo tomé lo dejé por ahí en la nube mental y yo cuando la otra persona me lo dijo dije sí o sea por algo me lo están diciendo y me están viendo algo que yo no tenía que ver que tenía cualidades yo capaz no me animaba o no lo estaba viendo y después el 8 de marzo comencé el primer curso que es curso de presentación de proyectos audiovisuales que lo sigo dando aún hoy que fueron cuatro clases y ese curso lo preparé en una semana en una semana lancé el curso y ya después hubieron alumnos que se notaron y fueron en principio cuatro clases para probar de cómo era dar clases y cuando di la primera clase y la terminé fue la gloria o sea me sentí muy bien lo sentí en todo el cuerpo escalofríos me emocioné dije claramente esto es por acá y después empecé a dar asesorías personalizadas donde trabajo de forma personal con cada persona que me contrate a desarrollar el proyecto a cómo hacer un pitch a cómo crear la carpeta a cómo funcionan los festivales de cine cómo mandar a festivales de cine y a mercados y hasta el día de hoy 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 justamente que martes estoy dando la cuarta edición del curso y ya saqué la quinta edición para junio y ahora voy también a dar un curso en la universidad del cine donde yo estudié a partir del 7 de junio que es donde voy a dar el desarrollo de proyectos audiovisuales y pitch que es es lo que las universidades son muy buenas acá la verdad y las universidades hay universidades muy buenas por todos lados pero claro pero lo que falta pero lo que falta las universidades hay que son privadas o públicas hay universidades que son públicas y hay universidades que son públicas es que normalmente en España todos los que son escuelas de cine son totalmente privadas ok y lo que veo que falta de la gente que se me acerca y habla es no hay esto en los lugares no te enseñan esto en los lugares porque esto se aprende haciendo entonces yo justamente lo que dije al principio doy las herramientas y en mis clases hay invitados de la industria que también apoyan lo que digo y hablan sobre su experiencia y todo es y también los hago vivos de Instagram para que todo sirva para que la gente pueda tener todas las herramientas que se necesitan para crear sus proyectos y que los puedan hacer que la información esté al alcance digamos eso así funciona claro yo por mi cuenta igual que he conocido directores pero yo por mi cuenta yo aparte de estudiar en la escuela de cine me enseñaron cómo sacar la logística logística presupuesta etcétera pero que después donde yo aprendí más es haciéndolo por mi cuenta claro es que aprendes por tu por tu propia cuenta si no haces puedes tener mucha teoría de muchas cosas pero si no las haces no hay cosas que te van a faltar descubrir que es lo que se hace en el campo digamos en el campo en el campo yendo a firmar un documento todo se aprende así lo mismo que un abogado un abogado puede estar leyendo un montón del código penal pero si no vas a no sé a un juicio no sabes claro es que siempre donde se tú aprendes no es del éxito es de cada vez que tú metes la pata en algo te has equivocado aquí no lo voy a volver no me voy a volver te aprendes de los fallos se aprende del éxito y se aprende de los fallos o sea pero veo más que se aprende de los fallos porque cuando te viene el éxito tú lo ves todo perfecto y parece que no hay fallos claro bueno sí se aprende mucho más de los fallos porque ahí está toda la información que no supiste ver y hay un montón de información que podés sacar para poder hacer las cosas mejor pero también sí también se aprende de los éxitos para para ver qué pasa ahí pero sí se aprende se aprende bastante y después qué importancia tienen los mercados de cine como Berlín Camp Venecia Ventana Sur muchísimo muchísima importancia tan solo esos festivales porque cada siempre cuando me escucho mercado siempre me quedo con los festivales de clase A después parece que el resto de los festivales como que no tiene tanta industria es que hay festivales que los festivales de clase A tienen sus mercados pero también hay un montón de otros mercados que están pasando a la misma vez no a la misma vez sino que hay un montón de otros mercados que también son importantes que tal vez no tienen la misma repercusión que los festivales de clase A pero son importantes pero para los más que nada son muy importantes para los que son los nuevos realizadores porque si tu película queda por ejemplo si tenés una película en desarrollo vamos a nombrar dos ejemplos si tenés una película que tenés que está en desarrollo y quedaste en el mercado por ejemplo de Guadalajara o en el Talent de Buenos Aires o Talent Berlín tenés la posibilidad de asistir a ese mercado y siendo primerizo ya habiendo hecho un montón de películas siendo más como más siendo la primera vez que vas y tenés la capacidad de conocer primero un nuevo país si es que estás viajando después conocer otra cultura después conectarte con un montón de personas que están en la misma que vos y tal vez conseguís un contrato de venta un contrato de distribución pero estamos hablando de una convocatoria ya con el guión cerrado que no es un laboratorio no, yo estoy hablando sí de un guión cerrado como también puede ser un laboratorio en los laboratorios muchas veces no en los laboratorios hay gente muy profesional de la industria que te ayuda en escribir tu guión pero en los laboratorios también se cierran acuerdos terminás cerrando acuerdos de venta con alguna productora porque esto depende de cómo vos construyas lo mismo cómo construyes tu guión cómo construyas tu guión y al mismo tiempo cómo de la forma en la que te vas desenvolviendo es de una forma como te vas vendiendo vos entonces capaz está el no sé el coordinador de de una productora no quiero nombrar ninguna por las dudas que te está viendo y que le interesó tu proyecto y nada más y no tenías un guión nada más tenías un tratamiento y empezaste a desarrollar tu guión ahí y según como vos fuiste desarrollando tu proyecto esa persona se interesó en vos y después te contrata para hacer la película o la serie claro es que también veo una cosa que cuando a una productora le llega un guión que ha pasado ya por cuatro o cinco laboratorios como que eso es una garantía de ese guión es bueno es que sirve como publicidad la verdad o sea después está el ejemplo de los festivales de cine que también para los nuevos realizadores es importante porque para los más experimentados también pero el ejemplo número dos es los festivales de cine si tu película como siendo primerizo queda en festivales de cine y después querés estrenar en salas no es lo mismo que quedes en ningún festival y que después estrenes en salas o en plataforma que si tu película ganó un montón de festivales y para todo un montón de festivales y después se estrenen o sea se genera una publicidad también depende también depende del festival no es lo mismo ganar festivales pequeñitos como ganar un festival clase A sí bueno pero también hay que tener hay que darle valor a esos festivales pequeñitos o sea no sé a qué denominas festivales pequeñitos o sea no está bueno tener la ambición de querer quedar en K está buenísimo pero también están los otros festivales que empujan porque los otros festivales pequeñitos están capaz los mismos distribuidores que en Cannes entonces te impulsan a subir un poco más y aparte muchos festivales terminan mandándose entre ellos las películas y de repente te mandan un mensaje de Guadalajara que quieren tu película y nunca mandaste a Guadalajara sino que los más chiquitos o sea está buenísimo tener la ambición de que nada más los festivales clase A pero pero también los pequeñitos tienen su importancia mucha claro porque estaba diciendo del de claro cuando ya tiene una cierta currículum ya he hecho varias cosas premios una o dos pelis cortos cada vez que tú envíes algo a un festival ya tú intenta hablar con alguien de la programación e intenta eh hablar con ellos y que vean el currículum que tú tienes como que tú tienes ya una trayectoria ¿cómo me repetirá? que cuando ves que tú envíes sí o no el o una convocatoria ¿vale? tú envías algo con una convocatoria que si te abre las puertas el que tú tengas ya un currículum con un cierto nombre y si ya he hecho dos o tres películas y te abre un poco las puertas sí un poco sí tener un renombre y tener varias películas te da un poco más de te da más la posibilidad de tener más ventanas y puertas abiertas a que si no hiciste ninguna sí pero de repente no habiendo hecho nada hiciste un peliculón también te abre las puertas claro y después veo una cosa que yo no sé que es si las convocatorias para enviar películas siempre están en Face Home están en Future Way etcétera ¿vale? para enviar tu película a cortometraje pero las convocatorias para un pitching eso es donde suele verlo que lo presenta tan solo en festivales o cómo va los pitching están están mucho en mercados sí pero ¿dónde se puede ver el anuncio de 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 esas convocatorias? en las páginas imagino que serán en las páginas web de los festivales sí hay también un montón de plataformas de convocatorias que te dicen el concurso de pitch vale que ahí los cursos te digo cuáles son hay que hay que saber buscar nada más es como toda la información a tu alcance todo pero hay que saber lo mismo como cuando querés mandar una película a un festival de cine que tenés que saber cuáles son las películas que fueron quedando y qué tipo de películas fueron quedando en los últimos años para saber si tu película va a responder a ese festival es lo mismo hay que saber buscar bien y hacer ese trabajo de investigación y de buscar que te va a tomar un par de horas pero lo vale imagino que cuando vaya allí también tú haces también si vas a un festival como es Cannes etcétera tú antes de ir ya haces una serie de reuniones allí o no imagino que lo haces con la página Sinando Sinando es una después los mismos festivales también tienen su sección de algunos no todos pero tienen su sección de contacto donde ahí también haces ese trabajo de investigación también se puede hacer por IMDB Pro o no si si tenés la cuenta si y también lo podés encontrar por Instagram es como que ahora tenés el acceso a la gente de forma ilimitada y está bueno saber con quién te vas a juntar saber quién va a estar porque en los festivales en las páginas aparecen quiénes van a estar Sinando sí es uno de los principales pero ahí haces la investigación de saber con quién con quién te gustaría hablar no vas a hablar con todo el mundo porque no tu proyecto no responde a todo responde a una cierta cosa a una cierta a un cierto modelo que tal vez responde a una cierta productora o a una cierta distribuidora o a una cierta plataforma entonces ahí tenés que hacer el ejercicio de estudiar con quién querés hablar y qué hace esa persona o qué hace esa plataforma o qué hizo qué vende qué no vende qué tiene qué no tiene Sí es un poco como tengo un drama tengo una película de ciencia ficción tengo una película de terror saber allí a quién le puede interesar ese tipo de proyecto Claro y vos haciendo esa averiguación no perdés ningún tipo de tiempo ni te frustrás porque ya sabés con quién vas a hablar o sea hacer esa investigación es muy importante antes sí también de repente te podés encontrar con alguien dentro del mercado que te sorprende y te pusiste a hablar sin querer porque empezaste a tomar un trago porque no sé hay una barra y se generó una alianza sin querer pero después más que nada siempre está bueno ir con con las reuniones ya pactadas Y para terminar ¿qué consejo le daría a jóvenes que se quieren dedicar al cine? Que hagan que no que se equivoquen que está bueno que se equivoquen está bueno que se frustren está bueno que que se animen más que se animen o sea porque no hay errores no existen o sea hay cosas que uno las hace sin tener el conocimiento pero el conocimiento lo vas a hacer a medida lo vas a generar a medida que vayas haciendo y te puedes equivocar un montón de veces un millón yo también me equivoco y aprendo pero lo más importante es que hagan que no tengan miedo de hacer porque todos nacieron así haciendo y equivocándose y así hasta que lo logran Yo creo también equivócate y siempre cuando haga un rodaje o algo sea autocrítico Sí y que lo hagas desde realmente que si lo haces desde tus entrañas por así decirlo que lo haces desde tu pasión nada puede salir mal y que entiendan que las cosas requieren tiempo que no se responde de un día para el otro Constancia Constancia sí pero más que nada cuando por ejemplo hay alguien que quiso rodar su primera peli o su primer corte y lo quiere enviar a un festival que tenga paciencia porque no es todo así por más que vivamos hoy en un momento donde todo es así hay cosas que no son así entonces el ejercicio y más la postproducción es lo que más tarda sí el ejercicio de la paciencia es clave es muy importante mientras tanto podés hacer otras cosas pero yo creo que eso es lo que les podría decir paciencia anímense y comiense y hagan Macarena nos podés ir aquí tus redes sociales para que te sigan arroba mdm film distribution distribution instagram ahí van a poder ver todas las unidades que doy pueden verlos vivos van a poder ver todo y eso esas son mis redes después también está facebook que es también Macarena perdón más que nada Macarena no instagram vamos con instagram mdm film distribution vale muchas gracias Macarena por aceptar la invitación y para mí ha sido todo un placer poderte entrevistar para mí un placer también muchas gracias gracias